Me levanto la sotana, miro al ombligo, qué gran placer cuando acaricio el crucifijo. Todo está a punto, Cristo salvador, tu siervo espera el milagro redentor. Que suenen las monedas en la cuenta de mi banco, a cambio protejo lo he encomendado. En la riqueza está la perdición, por eso os lideraré de la ingrata carga. Sabéis que nuestra mafia continúa invencible, nos funciona bien el invento celestial. Sacramento sacrosanto, sacristán sacrificado, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. Sacramento sacrosanto, sacristán sacrificado, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. En el cielo recorriondo, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. En el cielo recorriento, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. En el cielo recorriento, 사실 es suena y las monedas en la mente, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!